Pues un saludo muy especial aquí desde Roma. Como ven, hoy tengo la credencial vaticana porque precisamente he estado en la audiencia donde hemos visto a un Papa revitalizado, un Papa que quiso entrar caminando, que quiso saludar a toda la gente, que leyó la catequesis y hoy continuando con sus disertaciones y catequesis sobre las vicios y virtudes, ha dedicado a la virtud de la paciencia. Ha dicho que la virtud de la paciencia es incluso más grande que la fuerza de los héroes porque con la paciencia podemos soportar y lograr nuestros objetivos. Inclusive dijo hasta lograr tenerle paciencia a las personas insoportables y a como ha sonreído. Pero escuchemos un poco esa disertación en español sobre cómo ha definido la paciencia para él una de las virtudes más fuertes y más importantes. Reflexionamos sobre la virtud de la paciencia. Sobre la virtud de la paciencia. En el relato de la pasión, como escuchábamos el domingo pasado, la imagen de Cristo paciente nos interpela. Esta virtud se manifiesta como fortaleza y mansedumbre en el sufrimiento. Las dos cosas. Y es una de las características del amor, como afirma San Pablo en el himno a la caridad. Un ejemplo de paciencia lo vemos también en la palabra del Padre misericordioso, que no se cansa de esperar y siempre está dispuesto a perdonar. En el mundo de hoy, donde se prioriza la inmediatez y predominan los apuros, ser paciente es el mejor testimonio de que podemos dar lo cristiano. No es fácil vivir esta virtud, pero tengamos presente que es una llamada a configurarnos con Cristo. Una manera concreta de cultivarla. ¿Y cómo se cultiva? Practicando en nuestra vida la obra de misericordia espiritual que nos invita a sufrir con paciencia los defectos del prójimo. No es fácil, pero se puede hacer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. De manera especial, a los participantes en el Encuentro UNIF 2024. Los invito a vivir estos días santos contemplando a Cristo crucificado, que con su ejemplo nos enseña a amar y a ser pacientes en la espera gloriosa de la resurrección. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Luego destacó que en Flaudiencia, en las primeras filas, estaba una pareja de un esraelí y un árabe que habían perdido los hijos en esta inhumana e inexplicable guerra en Tierra Santa. Y precisamente ha hecho ese mensaje dirigido a esa parte del mundo, pero también sin olvidar otros lugares donde la guerra y la violencia siguen generando dolor, lágrimas y desolación. Acercándonos a la fiesta de la Pascua, llevamos en la mente y en el corazón al sufrimiento de los enfermos, de los pobres, de los marginados. Recordando también las víctimas inocentes de las guerras. Con el fin que Cristo, con su resurrección, conceda a todos la paz y la consolación. A todos ustedes de lengua árabe, veo tantos libaneses aquí. Que el Señor los bendiga, bendiga a todos y les proteja siempre. Finalmente, el Papa Francisco ha querido de nuevo hacer su mensaje, el infaltable mensaje sobre esa necesidad de tener en las oraciones siempre a las personas afectadas por los conflictos en Ucrania, en Tierra Santa, por el dolor que se está viviendo en este momento en el mundo y también que la paciencia nos ayude a que el sufrimiento sea menos fuerte y más tolerable. Escuchemos este mensaje final de paz del Papa Francisco. Y de misericordia, hermanos y hermanas, recemos por la paz, por la martirizada Ucrania que está sufriendo tanto. También en Israel, Palestina, que haya paz en Tierra Santa. Que el Señor nos dé la paz a todos. De esta manera ya comienza la parte más importante de la Semana Santa. Mañana con la misa tridual del Jueves Santo. Como les hemos dicho, en la tarde irá hasta la cárcel femenina al norte en Revivia donde lavará los pies a 12 detenidas. Luego el viernes hará la celebración y la conmemoración, el rito que tiene que ver con la pasión y muerte de Cristo. En la noche tendrá ese empeñativo trabajo que es estar encabezando todo lo que tiene que ver con la celebración del Vecruces en el Coriseo Romano. Allí estará más o menos dos horas y media. El sábado tiene la misa de víspera de resurrección. El domingo la ceremonia de víspera de la resurrección de Cristo. Y ya a mediodía desde la Logia de las Bendiciones el saludo Urbietor. Estaremos muy atentos aquí en Radio María para estarles contando cómo avanza esta Semana Santa. Una Semana Santa que al principio se pensaba que no iba a tener ese dinamismo que ha tenido el Papa. Pero hoy vimos realmente y con mucha esperanza y con mucha felicidad a un Papa fuerte, a un Papa con buena voz y a un Papa listo a enfrentar todo lo que viene en este pontificado 166 de nuestro Papa Latinoamericano, el Papa Argentino, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Muchas gracias y entonces seguimos en contacto y mañana Dios mediante nos veremos.